Pues bueno amigos, es la primera vez que tengo contacto con un Apple Watch Había probado unos smartwatch genéricos, tengo un T2Go, algo así, es una marca muy económica La verdad, podemos conseguir smartwatches de hasta 10 dólares de esa marca Y creo que lo máximo 25 dólares, o sea, creo que también tiene unos modelos más caros Pero realmente es una marca muy genérica, que no te da tantas funciones Yo nunca me he visto en la necesidad de tener un Apple Watch Creo que lo he mencionado en muchos videos de que nunca me vi en la necesidad de eso Pero amigos, me acaban de regalar un Apple Watch La persona que me lo regaló me dio permiso de hacerle review, afortunadamente Como fue mi amigo, me dejó hacerle review al Apple Watch Series 3 Pero no es un Apple Watch Series 3 común, es un Apple Series 3 reacondicionado de Amazon Me dijo, va a ser sorpresa, te voy a mandar un producto, pero quiero que sepas que es reacondicionado Cuando llegue lo abres y ya vas a ver, es algo que me habías comentado que querías Y sí, yo había comentado que quería un Apple Watch Lo cual está bien para el video, viene muy bien el contenido Y les quiero enseñar cómo viene realmente un Apple Watch reacondicionado Apple Watch Series 3 reacondicionado Aquí podemos ver el Apple Watch, aquí lo tengo aquí en mis manos Mientras les platico vamos a estar viendo el unboxing En cuestión del packaging, pues prácticamente es una caja muy sencilla Lo que me llamó la atención es que en la parte de donde viene el Apple Watch Casi se cae, casi se sale de la caja Ah, no traía nada Pues viene bien descuidado este Debe venir acá Y venía casi a aquel orillo Este es el Apple Watch Tal cual Sí me dio un pequeño infarto, así como de no manches Casi ahí como que se sale o anda tambaleando ahí por el cartón Y puede que se raye o puede que le pase algo No creo, pero puede Ah, mira, sí, este trae de burbuja Trae su cargador La primera vez que vi un Apple Watch Está bien cuidadito, no tiene rayones No trae mica ni nada, pero está bien cuidadito No tiene rayones A simple vista no No, no tiene rayones Quizá aquí un ligero puntito, pero no Está bien cuidado Ya cuando retiramos la tapa de la parte de arriba Que es donde venía el Apple Watch Nos podemos encontrar con sus correas Y con su cargador obviamente Su cargador a lo que yo veo es genérico No sé distinguir, nunca he visto uno original Pero se siente en el cable Se siente en la textura del cable Es de USB normal A su inducción del Apple Watch Y las correas Siempre viene la correa Que es como el brochecito Y vienen dos correas Para poder intercambiar Una mediana y una larga Este video simplemente es como que lo unboxing Y decirle las características Como por así decirlo De este Apple Watch Y cómo me he sentido Y cómo viene el producto Por si ustedes tienen pensado Comprar un Apple Watch Reacondicionado de Amazon Pues vean si les conviene O no Pues ya tardó en encender A lo que enciende Vamos a ver qué más hay Ojalá traiga correas Porque si no trae correas Uy, sí trae Trae la correa mediana No trae Yo no entendí aquí Ah, ya entendí Esta va al reloj Sí o sí Estaba el reloj Sí o sí Y tiene la opción De correa mediana O correa más larga Y ustedes díganme Si quieren un video Profundizando del Apple Watch Viene con la versión De Watch OS 8 Ya no se actualiza A Watch OS 9 Pero por lo que vi No pierdes tantas funciones Pero ya tendremos su video Hablando de este tema Un poquito más a fondo Ahorita les voy a estar explicando La experiencia De un Apple Watch Reacondicionado A ver ¿Qué más? Hello ¿Y ya? No trae el Postercito de Amazon Renewit Yo sé que en el título Del video le puse Compré un Apple Watch Reacondicionado Obviamente yo no lo compré Viene con esas correas Con el cargador El packaging me parece Un poquito malo La verdad Parece un poquito arriesgado Puede que algo se maltrate Pero la caja es lo de menos Lo que importa es lo de adentro Un producto reacondicionado Con que venga Con que llegue bien Con que no llegue golpeado No llegue maltratado Todo excelente Y ya encendiendo el Apple Watch Y observándolo obviamente De cerca Me di cuenta Que les digo Que es mi primer acercamiento A un Apple Watch Viene muy bien cuidadito Yo diría que hasta es nuevo Este dispositivo Lo veo No veo ningún detalle No veo ninguna mancha No veo ningún rayón O sea El Apple Watch Viene impecable Y checando la condición de batería Porque era algo Que me mencionaban De que verifique la condición De la batería Me doy cuenta Que trae el 100% De capacidad máxima El 100% de condición Así que no sé Si le hayan cambiado la batería O prácticamente No lo usaron mucho tiempo No lo sé Yo siento que le cambiaron la batería Pero es excelente De que venga Con un 100% De condición Eso habla muy bien Del Apple Watch Aquí lo tenemos Vean Me parece muy bonito Se ve bien cuidadito Se ve bien cuidadito Curiosa Aunque yo ya había visto videos Que dicen Cuando sales Tienes que llevar este cargador Tienes que llevar el del iPhone Y demás Y que a veces puede ser Un poquito molesto Yo siento que A lo mejor y sí Afortunadamente yo tengo Un stand de carga inalámbrica Si estoy aquí en casa No voy a sufrir en ese aspecto Porque pongo el iPhone Y al lado también Este stand de carga inalámbrica Tiene para el Apple Watch Pero creo que si salgo De vacaciones O algo así Tengo que llevar el cargador Así que no se carga Con el mismo cargador del iPhone Lo cual esto sí puede ser Un poquito incómodo Pero pues un cable más Un cable menos Vas de viaje Sabes que tienes que llevar Cosas afuera Entonces no veo ningún otro No veo problema Llevar este cargador Este Apple Watch Es de 42 milímetros Es la versión Tengo entendido Que la versión más grande Y viene excelente O sea viene bien Viene muy bien cuidadito Es nuevo Yo si lo viera Es nuevo Lo único que le falta Es su caja original Para decir Compré un producto nuevo de Apple Viene muy bien cuidadito O sea me sorprendió bastante No traía ninguna protección En la pantalla Lo cual me asustó un poquito Que no trajera un plastiquito O algo así Si me asustó un poco La neta si me asustó Algo Y me parece Que está muy padre De que las aplicaciones Las puedas tener aquí Les digo Esto es mi primer acercamiento A un Apple Watch Ya profundizaremos Más en el video Ya que tenga más experiencia Usando el Apple Watch Ya hablaremos De un video más a fondo Del sistema operativo Y demás Pero si les puedo decir A lo que sé De que tiene El sistema operativo De Watch OS 8 Ya pierdes funciones Pero como yo he visto En bastantes videos No es como que agreguen Tanto año con año Hay una diferencia muy grande Este Apple Watch Series 3 Salió en 2017 A un precio de 399 euros En pocas palabras En México Que se comercializaba Por ahí de los 9 mil A 10 mil pesos mexicanos Hoy en día También siguen teniendo Manteniendo ese precio Incluso un poquito más caros Los 11 mil 12 mil pesos O el Apple Watch Ultra Que cuesta Los 20 mil pesos mexicanos Que ahí si no sé Si yo necesitaría Uno de esos Razones por las cuales Si usaría un Apple Watch Es porque si suelo Ir a entrenar Yo siento que Los Apple Watch Son muy precisos En marcarte La distancia El ritmo cardíaco Y demás cosas Me parece que La calidad de los sensores Es muy buena También he visto Otras marcas Que son muy buenas En este aspecto Como Garmin No he profundizado Tampoco en ellos He visto relojes Smartwatch de Garmin He visto de múltiples marcas Pero yo siento Que alguna otra marca Debe de ser mejor Que estos Apple Watch En cuestión quizá De calidad precio Pero a lo que voy Es que la versatilidad Que tiene con el iPhone El famoso ecosistema Hace que te guste El Apple Watch De primera vista Que recién lo conectes Al iPhone Y digas Sabes que Me encantó Me gusta que pueda Interactuar de una manera Muy cómoda al iPhone Y que le puedas instalar Esas aplicaciones Que tienes en el iPhone En el Apple Watch Un detalle que casi se me pasa Y que si es importante Recalcarlo Es que si Siempre tienes que estar cargando Por lo menos Una vez al día El Apple Watch Sin importar Que sea el más nuevo Creo que esto cambia Hasta el Apple Watch Ultra Que he visto Algunos videos Donde dura Tres días La batería Pero si Estos Smart Watch Como trabajan De buena manera A mi parecer Trabajan de muy buena calidad Entonces Si les dura Un poquito La batería Me gustaría que tuviera Mejor batería Pero también Lo entiendo Hay versiones de LTE Que es para Poder colocarle un chip Una SIM Para hacer llamadas También podemos usar El eSIM También Pero obviamente Mientras tenga el soporte Para eso El LTE En este caso Este Apple Watch No Es la versión normal La versión GPS La clásica Costó Dos mil seiscientos Pesos mexicanos Ciento treinta dólares Ciento treinta dólares Ciento veinte Más o menos Dependiendo el tipo de cambio Como esté Dos mil seiscientos Pesos mexicanos Por un Apple Watch Series 3 Que es cierto Que ya tienes Casi siete años Que salió Pero que Teniendo en cuenta Que hace un año Dos mil veintidós Todavía se vendía En la tienda oficial De Apple Por doscientos dólares Está excelente Por setenta dólares Menos Llevarte un producto Que es nuevo Les digo Es nuevo Viene muy bien Cuidado Lo único que le falta Para decir Que lo fuiste a comprar Al Apple Store Es la caja original Y ya porque No trae ningún detalle estético Si ustedes lo llegan a pedir Ya sea este Apple Watch Series 3 Series 4 Series 5 El que sea Que esté reacondicionado En Amazon Y llega quizá Con algún golpe Algo grave Y no les agrada O viene con muchísimos rayones Pues la ventaja Es que lo pueden regresar Pero no pierden nada A mi experiencia Adquiriendo uno De estos Apple Watch En Amazon Renewed Me parece que Está muy bien cuidado Y nunca me ha tocado Una experiencia mala Con un producto Reacondicionado Son las tres Y nueve He visto Si he visto De que a veces llega Con una condición baja Quizá algún dispositivo Como el iPhone Si han llegado Con condición baja De batería Pero fuera de eso No me ha tocado Problemas graves Así como que la pantalla Cambiada O que la batería No sea original O algo por el estilo Ya veremos En mi experiencia Del Apple Watch Si me da algún problema Pero por lo menos Estos días Que lo he estado utilizando Que no han sido muchos Han sido Quizá unos cinco días Una semana Prácticamente No me ha dado ningún problema Les digo Me hacen falta muchas cosas Por descubrir del Apple Watch Pero lo que va al grano De este video Es que si vale la pena Un Apple Watch Reacondicionado de Amazon Claro que vale la pena Llegó muy bien Llegó excelente Me gusta El primer contacto Con un Apple Watch Que sea de esta manera Con un dispositivo pulcro Limpio Muy bien cuidado Con muy buena estética Muy buen funcionamiento Me parece que es Una muy buena impresión Para mi primer Smartwatch costoso Código Resilium Blue En la tienda de Fortnite Amigos Esto ha sido todo Nos vemos en el video Del Apple Watch Series 3 Profundizando en el De que podemos hacer Con un Apple Watch Series 3 En 2023 Estaré trabajando En ese video Para que lo puedan tener Lo más pronto posible Si es que están viendo Este video Lo más probable Es que a lo mejor Ya está el video Así que vayan A la descripción A buscarlo También hablamos De todo el mundo Apple También hablamos De todo el mundo iPad Hablamos de todo el mundo iPad Tenemos todas las iPads Tenemos la mayoría De iPhones Hablamos de tecnología En este canal Tenemos lo que se imaginen En las listas de reproducción Cualquier duda Que tengan Para comprar algún producto Lo más probable Es que ahí tengan En el canal En la lista de reproducción La guía perfecta Para comprar cámaras iPhone iPad Y pronto Quizá Apple Watch ¿No? Mi nombre es Raciel Blue Espero que les haya gustado El video Y sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!